Hoy lunes 20 de marzo se disipa el frente frío 41 de la temporada, dando paso a una semana cálida con temperaturas máximas de hasta 37 grados centígrados en la región cañera de Tamaulipas. Este sistema frontal, que llegó desde el viernes pasado, pudiera ser el último frío intenso o con temperaturas bajas, puesto que conforme pase el tiempo, estos eventos irán perdiendo fuerza hasta ser casi imperceptibles. Por lo pronto, a partir de mañana empieza a ascender el termómetro, registrando más de 30 grados en casi todo el territorio tamaulipeco. El Servicio Meteorológico Nacional detalló en su reporte que un sistema anticiclónico en el Golfo de México ocasionará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. A su vez, se prevé viento de componente sur en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. El calor estará presente durante toda la semana hasta el domingo, siendo ese el día más caluroso para Victoria, cuando se sentirán más de 35 grados. Con información de Antonio Mandujano para Expreso, Jorge Castillo.